Muy buenas a todos, estamos en otro capítulo más de Metal Gear Solid V de Phantom Pain, tenemos dos misiones disponibles, en la cual la 19 seguramente tenga más importancia en la historia, por el tema de armas nucleares, pero bueno, entre medias tenemos esta, así que vamos a hacerla, que es eliminar a seis soldados rebeldes, que seguramente también los pueda capturar, así que intentaré hacer eso, no ponen en dónde, en qué lugar, no, no ponen en posición donde están, seguramente sea en alguna ciudad de por ahí. Episodio 18, la sangre es muy densa. La llevamos. Esta está bastante cerca. Igual son gente interesantes, si las capturo. Si no tengo que identificarlos. Identificarlos. Nada, a ver, un sitio alto y lo pongo identificando. Joder. Tengo que eliminarle porque está aquí muy... Está a mucha altura. Análisis completos. Análisis completos. Análisis completos. No jodas. Pero no han dicho que lo puedo identificar y yo estoy aquí identificando y no me los diferencia, eh. Un tanque, no jodas. Análisis completado. Análisis completado. Análisis completado. ¡Boss! ¡Esto es una enfermedad seriosa! ¡Me matan a un tonto! ¡Te necesitas tratarlas con el primer día! ¡Noooo! ¡Que puedo curar! ¡Cúrate! ¿Ahora no sale el Triángulo? ¿Que te parece? ¡Uy! ¡Avamos! ¡Avamos! afuera ya la, ya hemos dejado un apoyo aéreo ya, había dos joder mierda, me mata mierda, me mata mierda, me mata vamos, aguanta ese debería ser otro a ver o no hay un tango aquí, no? esta zona ya está entera? no sé, no hay nadie más? creo que solo me he cargado a uno y se supone que había varios prioritario la eliminación de enemigos no hay un peligro no hay un peligro si explosiones por ahí, pero no sé quizás aquí ya ya está, me voy a poner todo pero tampoco veo que me me marquen ya nada no hay un peligro no hay un peligro no hay un peligro si hay un peligro que hay un peligro que hay un peligro que hay un peligro cierra de la creer vamos a robar esto Sí, por ahí hay más, no sé, ya vi, ya que estamos bien. Arrasamos un poco con todo. Creo que no hay nadie a quien recoger. ¡No sé qué opción! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Pulto loco! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! Está vuelto loco al ver el cadáver de su compañero. No pudo soportar su muerte. ¡Es un tanque, es un tanque! ¡Fuera! ¡He disparado a la nada! Creo que ahora sí que está apuntándonos. Dale, rápido. Carga. ¡Uff, casi disparo con el árbol delante! ¡Mierda! ¡No se le ha roto ya! ¡No se le ha roto ya! ¡No se le ha roto ya! ¡Uff, se le ha roto ya! O sea, en caso de disparos? ¡No, no, no, igual! ¡Ah! 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 No, 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 no... Vamos a empezar fuerte. No, no, no. Mejor ahorramos balas. Me ha visto. Para, saca el arma, no saca el arma. Joder, le ha costado, eh. Venga. Cuanto negar eso sí, ha quedado así. Joder. Me acuerdo que salga el salto. Cámara de análisis. Cámara de análisis. Tiene que ponerlos justo detrás del murro. Tiene que estar gente por aquí. Tiene que estar aquí una mina que flipa. Hay un diamante aquí. Dos. Por lo de antes de caerse. He cambiado de misión. Son pequeños por ahí. Son muertos. Me gusta recargar. No me está viendo. Se me lo borró. Ah, que no. Por aquí. Nadie no sube ni a coño. No. 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 No se va. No se va a distraer. No se va a distraer. No se estraigo alguno y si no se muera, si no lo se estraen mal se mueren, si no llevo bien. No importa, seguro que alguno de estos es del chat. Bueno, viene aquí el tonto de la escura. Se ha fallado, era mío. Se ha reventado la torreta entera. No, coño, aquí hay un... Amigo, vale, vale, vale. Pues he pasado antes por el lado. Ahora sí. Pues aquí vamos a ir a seguir los ordenes. Mal lo es. Luego como saco a alguien, se los voy a hacer consulto. O sea, los tengo que matarse o sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué corre? No. 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 ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué tal, Coz? Parece que nuestro cliente recibió ... 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 ¡Suscríbete! He llegado a Madagascar No sé qué me mueve Se acaban desde afuera La misión es de falla. Cuidado. No puedo dar eso. No vale. Tiene que llevar a este. No se adelantan mucho. Hasta que hay otro más allí. Cuidado, vaca. Joder, tío. Se adelantan demasiado. Bueno, siempre tiene camino. Se han quedado aquí. No puedes parar de momento. ¡No hay nada! ¡No hay nada! Vamos a ver, explotar las cosas. Pues hay alguien por allí también. No hay nada. No hay nada. ¿Qué me está haciendo? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. El helicóptero ha llegado. Se van parándose en cada esquina. Se van parándose en cada esquina. Eso antes estaba bien. Cuando había soldado. Pero ahora que está camino limpio. Mira el razagado tú. Aquí se nos viene a Outer Heaven. Aquí se queda fuera. Por lento. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Es que es un lento el tío aquel! ¿Sabes cómo es? Es el del pelo que le pesa. El pelo al abajo. ¿Esto está bien? ¡El target en el tránsito! ¡Boss! ¿Estás dejando el objetivo? ¿Cómo? ¿Cómo que se va a dejar el objetivo? ¿Nos tengo que subir uno a uno? ¡Sáquate los huevos! ¿Cuál saco de patatas? ¡Target extractado! ¡Target extractado! ¿Alguien más? ¡Boss! ¡Boss! ¡Esto es el target extractado! ¿Por qué? Me da suerte que... Me dejó algo, porque mira... ¡Ahora voy a poner 5 de 6! ¿Es todo el objetivo? ¡Boss! 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 La extracción de funciones ha llegado a la base de la madre. Presencia enemigo detectada. La mapa ha sido un proyecto de desarrollo. Sí, la misión completa. Boss, eso fue excepcional. A ver qué nos dicen ahora los niños. A ver. Lonely Wasp. Coño. Tres soldados de élite. Y el resto de A. Está bien, bueno, y más más. Ahí de B. Madre mía, es que... Hay voluntarios de todo, joder. He puesto las botas. Tres. 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué piensas, tío? Creo que es más difícil que se ve. Un poco de entrenamiento va a hacerse útil. Nunca me gusta niños. Especialmente los con armas. ¿Ves? Los niños son naturales. No. No es natural. Mucho de eso. No. Probablemente se noticen que en el camino nos hemos amplificado la vivienda. Ellos tienen sus propiedades. Separados de nosotros. No serán como trabajos. ¿Qué? ¿Nos estamos dirigiendo un día en día? Para aprender cómo leer y escribir. Hacemos trabajos básicos. La oportunidad de la vida real. Solo no de detrás de la arma. Ser detrás de la arma es lo que hacemos, tío. No hay espacio para los ángeles en nuestro cielo. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que se refieren a esto. Estaba a Milano porque no sé dónde es el clan expandido. Supongo que será esa parte de ahí. Y bueno. Es curioso los comentarios que hacían de los niños. De que no hay lugar para los ángeles en el 3K. Y tal. Sabiendo temas de la historia que... Que sé que pasará. Pero bueno. No voy a desvelarlo. O sea, no lo que pasará en estos juegos, ¿sabes? Sino en otros juegos de... Cronológicamente detrás de este. Así que bueno. Espero que os haya gustado este capítulo. He pensado que no iba a tener cinemática en nada. Quiero ser una misión así un poco... Casi secundaria. Pero bueno. Afinal tiene su... Su pequeña... Eh... Historia. Cerca de los niños y tal. Los hemos reclutado. Nada más. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Chao.